SILVERWOLF El vídeo de tiraditas del banner permanente Lo tenéis aquí al ladito Y en la descripción tenéis también el link al vídeo Vamos a hacer por SILVERWOLF Que llevo esperando por ella Mucho tiempo Pero muy rápido, antes de nada os recomiendo muy fuerte Que me sigáis en mis redes sociales Seguidme en Twitter En Instagram Muy importante en Twitch Porque hago directos casi todos los días De Honkai Star Rail, estoy muy Muy a tope, os recomiendo muy fuerte que me sigáis en Twitch Y también tenemos un grupo Inclusivo el Ejército de Friendly De Honkai Star Rail de Telegram Links a todo esto, abajo en la descripción Por cierto, antes de empezar Os dejo aquí mi código Os dejo por aquí Mi código MIWI de Honkai Si me queréis agregar Porque no voy a agregar a todo el mundo, súper importante Si queréis que os agregue a Honkai Star Rail Tenéis que comentarme Dejarme un comentario en este vídeo Y decirme vuestro nivel De Trazacaminos ¿Vale? Y cuál fue vuestro primer 5 estrellas Pido esto básicamente para hacer un poquito de filtro Y que no me agregue solamente gente Que quiere tener un bulto de amigos Y ya está, ¿vale? Tengo que parar nivel 60, muy a tope, ¿vale? Es el personaje que tengo para ayudar a la gente en las misiones Así que os puedo ayudar bastante bien en las misioncitas La gente que es a lo mejor de nivel bajo o lo que sé Bueno, vamos a ver el banner que ya lo vi antes Vamos a verlo otra vez Y esto no es porque soy gilipollas Y no sé lo que estoy abriendo porque estoy nerviosa ¡Por fin, hija de puta! Contra Tocer tenemos aquí Eh... Hay 5 estrellas destacado Que es Silverwolf Que además hay cosplay de ella En Amazon Y... Escúchame Escúchame Lo quiero Lo quiero, bueno Silverwolf 5 estrellas Eh... Por cada 10 saltos Por cada tirada de multi de 10 saltos Nos puede tocar algo 4 estrellas Algo random Nos puede tocar dupe de Dungeon Dupe de Herta O dupe de Serval Los 3 me interesan que flipas Porque son muy buenos personajes los 3 Entonces Para la gente que no sepa como va el tema de los gachaponcios y tal De Genshi y de Honkai Te aseguran un 5 estrellas Un 5 estrellas Mínimo cada... Bueno, máximo cada 90 tiradas Es decir, si tiras 80 veces 88 multis de 10 Y no te sale 5 estrellas A la novena tirada Sí, a las 90 Te van a asegurar algo 5 estrellas Puede ser Silverwolf O puede ser cualquier otra cosa de 5 estrellas Ya sea personaje O ya sea poño de luz Entonces Yo sabéis que me gusta ir a la asegurada Entonces Si no te sale el 50% Y te sale otro personaje de 5 estrellas que no sea Silverwolf Si sigues tirando Y haces otras 90 tiradas Te aseguran 100% el personaje destacado del banner ¿Vale? Entonces Ir al 50% son 14.000 jades 14.400 Y Asegurarte el 5 estrellas que tú quieres Cuesta Aprox 28.000 y pico jades ¿Vale? Es muy caro Es muy caro Si vas a Free to Play te cuesta Mínimo 4 o 5 meses Cierando por lo alto ¿Vale? El farmeo Es Es lento Y si quieres conseguirlo pagando Te cuesta Sin el descuento de la tienda 15% Te cuesta más o menos 300-400 euros ¿Vale? Ir todo ahí a tarjetazos Entonces Cuesta ¿Vale? Conseguir los personajes destacados Cuesta que flipas Que por cierto Estoy hablando de esto Primero quiero agradecer muy fuertemente a Rolando Que primero me regaló el base lunar este mensual ¿Vale? Que cuesta 5 o 6 euritos Me lo regaló él El segundo ya El segundo ya me lo compré yo Y Me regaló 135 euros en jades ¿Vale? Para que pudiéramos tener a Silver Wolf asegurada Entonces Pues yo os digo Infitas gracias a Rolando Que se porta siempre súper bien en Twitch Hace donaciones muy grandes Y me ayuda un montón con Con el canal Con Twitch y con Youtube Me he puesto también para celebrarlo Dos pegatinas de piedritas de joyas ¿Vale? Están asimétricas Porque Bueno, las intenté poner asimétricas Pero mi cara no es simétrica Lo siento Es lo que hay Mi cara es así Así que están Me he reventado la pierna en el autobús Ayer me emperifollé muchísimo para hacer el vídeo No se pudo hacer Así que hoy por favor Por favor Espero conseguir a Silver Wolf ¿Y qué pasa si lo conseguimos rápido? Pues no lo sé Porque no creo que me toque rápido No creo que me toque antes de las 90 tiradas ¿Sabes? Si me toca muy pronto Igual tiro Para conseguir el cono de luz este ¿Vale? Que tampoco sé muy bien qué hace Porque no me lo he mirado especialmente Podría tirar por ahí Porque todo lo jade que me sobre Lo quiero guardar para Tingyun Que es un personaje de destrucción hielo Que va a seguir próximamente Y que quiero muy fuerte Porque quiero una Una DPS Una waifu malota potentorra Que pegue buenas hostias Vale Vamos a... Lo primero tengo 40.000 jades ¿Vale? Solo decían falta 28.000 Y tengo como el doble Entonces... Vamos a canjear primero ¿Cómo se canjeaba esto? Si yo lo hice el otro día No Tío, si me salieron hace poco Para canjear los mierdos estos Ah... Aquí Es que hay muchas cosas en el juego Me confundo Vale Con 40.000 jades Podemos canjear 250 tickets De tiradas Máximo... Nos va a hacer falta 180 En total Palpite 100% Con lo cual Los jades que sobren Pues van a sobrar Entonces Todo eso que sobre Va a ser para... También quiero Fuchuan Pero bueno Me interesa más Eh... Dios que guapo Es rico Me interesa mucho más Eh... Tingyun que Fuchuan Porque he pegado hostias Y ya tengo una tanque... Escudito de cosa Vale 282 tickets Ojo ahí eh También es verdad Que me fui hace poco a la sirenita La nueva La de... Halibai... Maravillosa Y me voy a darme las piedrecitas Porque estoy un poco obsesed Con la película de sirena De escamitas azules Y brilli brilli Y verdecito Y color rosita y todo Y un poco bueno Pues estoy un poco... Quiero... Quiero ir un poco sirena hoy Sirena bitch Pero sirena al fin y al cabo Bueno Primer... Multi de 10 ¿Estáis preparados? Primer... Multi de 10 Vámonos A ver que nos toca ¡Ay! ¡Qué guapo! Vale Esto va a ser 4 estrellas Porque no sale el holograma De nada 4 estrellitas A ver que nos toca ¡Ajá! 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 Esta la tengo Le voy a dar un poco pa'lante A las que son... A las que son... A las que son 4 estrellas ¡Ajá! Ok 3 estrellitas Vale 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 Eh... Sí... Vale Ok ¡Oh! ¡Un dupe de asta! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Un ídolón! ¡Un ídolón de asta! ¡Qué guapo! ¡Un ídolón de asta! Vale ¡Bien! Bueno, no está mal No está mal Vale Vale Siguiente... Multi de 10 Segunda tiradita ¡Uh! Dios, qué guapo tío 4 estrellas igualmente Igual fue segunda Les digo No espero que me toque rápido Seguramente me tocará De lo último En la segunda tanda De 90 tiradas ¿Sabes? Vale Flecha de mierda Cosas de protección De conservación De escuditos ¡Uh! Esta es muy rara, eh Es 3 estrellas Pero no suele salir No suele ser común Vale Seguimos Arbolito del chocho El árbol ambrosio ¡Ah! ¡4 dupe de asta! ¡Toma ya! Buenísima A ver, prefiero dupes De danjeno de Serval Pero es mejor esta realmente Para batallas de meta y tal Del final del endgame y cosas Dos dupes de asta Buenísima Quiero dupes de Serval tío Quiero dupes de Serval Vale Más coños de luz ¡Oh! Bueno, ahí está, me gusta Vale Tercera tiradita Tercera Tercer multi de 10 Que va a ser esta de ahora ¡Vámonos! 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 ¡Cuatro estrellas! Quiero dupes de Serval Quiero dupes de Serval tío Serval me gusta muchísimo Mete muchísimo de introducción Me encanta ¡Vámonos! 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 ¡Uh! ¡Cosito! ¡Cosito! ¡Cosito de abundancia! ¡Cosito de satánico! ¡Jajaja! ¡Cosito de cosa de curación! ¡Ah no! De otra costa de la curación ¡Oh! ¡Un coño de luz! ¡Este es nuevo! ¿Cuántos traídos? ¡Se puede ver! ¡Ahhh! ¡Qué puede ser! ¡Vámonos! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Qué guapo! Vale El coño de luz no me dejan ver de qué era Pero bueno, no pachana Ya lo miraré Cornucopia Oh Bueno Muchos dupes me interesa Y esto lo que dejan ver ¡Ay sí! Este es de erudición Vale, sube el ataque Toma, este está muy... Bueno, es que es por audición Este es para ir reventando... ¿Esta es quién, güey? Disculpad Joder, qué guapa está ahí Creo que no es quién, güey, pero es muy bonita Bueno, este está güey para ir reventando rivales Ahí, para llevar el ataque muy a tope Vale, qué guay Vale, dos dupes de asta y uno de Serval, buenísima, vale Vamos con la cuarta tiradita de 10 Os recuerdo que a las 9 de 10 Al noveno Pity Me aseguran un 5 estrellas Que puede tocar antes también Incluso puede tocar más de un 5 estrellas Hasta el 90% del chocho Cuatro truquitas Qué guapo, güey Es que está muy guay, muy claro Consigues la pistola que tú quieres Y aparte, vas consiguiendo dupes para otros personajes Que también te sirven Este banner está muy guapo, eh Este banner está muy guapo porque todo lo que te toca Todo lo que incluye está muy guay Es que, tío, Serval y Dan Heng son los mejores DPS 4 estrellas que hay ahora mismo en el juego Y luego Asta es una support de puta madre Es la mejor support que hay ahora mismo Porque sube ataque y velocidad Entonces este banner es que es inesquipeable, tío Es puto inesquipeable Me preguntó gente en el directo de ayer Que si yo recomiendo más a Silver Wolf o a Luhocha Y mi respuesta es, depende de lo que quieras Yo quiero a Silver Wolf primero por estética ¡Uuuh! ¡Me pedo! ¡Gracias, vámonos! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Tres de Sil de Asta Una de Serval y una de Dan Heng Buenísima, tío Es que son muy buenos DPS Si no te puedes gastar mucha pasta en el juego O no puedes gastarte nada directamente Es que este banner te va a venir muy bien, tío Todo lo que tengas de Gemma Free to Play Yo recomiendo Gastarlos en este banner Porque Va a rentar mucho, tío Y bueno ¡Ehm! ¡Oh! La segunda lupa de Dan Heng ¡Qué guapo, tío! Y seguidos además, eh Bueno Y recomiendo Si te des por Luhocha Tirar también por Blade Porque van a ser un combo Un equipo muy guapo Porque Blade va a ir en modo berserker Se va a quitar vida para pegar más ¡Qué bonito este banner! O sea, este atiradita Blade se va a quitar vida para pegar más Y Luhocha cura mucho Y encima Luhocha va escalando Conforme más PE Cuanto más los subas del ataque Más va a curar Entonces Va a ser un equipo Bueno De machos machotes Va a ser un equipazo, tío Lo que pasa es que yo prefiero las Wefus mil veces Lo siento Soy débil Pero es que las Wefus son Son diosas, son divinas Vale Ha estado muy bien esta Quinta tiradita De primer multi ¡Vámonos! Otra vez Cuatro estrellas ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale Coña de luz Coña de luz Coña de luz Coña de luz Más coñas de luz Otro coña de luz ¡Ah! ¡Hostia! No ¿Cuántos llevo ya de ser? ¿Vale? ¿Dos o tres? ¡Hostia! ¿Por qué llevo tres? No lo sé No lo sé Pero yo varios ya Creo que este es el tercero Puede ser No sé Pero buenísima Esta no se va a tocar casi nunca ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno Esto de puta madre Lo que voy a meter ahora En las historias, tío Y en el combate De la raja Retorcía En el simulacrum En la raja retorcía Del espacio temporal En muchos sitios Que ha pegado muchísimo A lo de estos zupes Vale Vamos a ir por la sexta tirada ¿Eh? Seis de nueve Pa' un pique asegurado De un Algo cinco estrellas Personaje o coño de luz Puede ser cualquier cosa Está costando, ¿eh? Está costando Es como Mario Kart Tour Tienes que meter mucha pasta Mucho billete Y mucho paciente Porque si no No te aseguras lo que tú quieres Y son cabrones, ¿eh? Te lo suelen dar Relajadito En plan Tú échale Tú échale, ya Vale Sexta tiradita Vámonos Vámonos Seis de nueve Otro cuatro estrellas Lo que pasa es eso Que este banner Está muy guay Porque Danhaen y Servan Me encantan y me sirven Y pegan mucho Porque Es un banner muy equilibrado, tío ¡Otro de Danhaen! ¡Vámonos! Este es el tercero, creo De Danhaen Buenísimo, tío Es que vamos a conseguir Seis ídolones ya En este banner Completo, ¿sabes? Creo que llevo Tres de Asta Tres de Danhaen Y tres de Servan Vale, vámonos 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 Bueno, uno de Danhaen Se está Está costando, ¿eh? Venga, vamos a por las siete ¡Joder! Voy a delar De poder Otro cuatro estrellas De ellos Oye, que digo yo que ya, ¿no? Ya, ya ¿No? ¿O qué? Joder ¡Uh! Creo que es el cuarto Ídolón de Asta Me parece Buenísima ¡Uah! Otro de Servan Me encanta Me encanta Es que voy a conseguir Los seis dupes En... Ya está ¿Sabes? Del tirón Vámonos 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 Venga, coño Que quiero Silver Wolf Hija de puta Bueno, pero están de puta madre, tío De... De Asta y de Servan Están muy bien No sé cuántos llevo ya Bueno, octavo pití De su puta A ver, octavo pití No, octavo tiradita De... De nueve O sea, ochenta De... De noventa O toca en esta O toca en la siguiente El cinco estrellas Sea Silver Wolf O sea Cualquier otro elemento De cinco estrellas random Por favor Este creo que sí Se iba a ser ¡Sí! Cinco estrellas En parte no quiero Que me toque Silver Wolf Tan rápido, tío En parte A lo chico Como me toque Un coño de luz ¡Oh! Esta está muy buena Creo que la tengo El coño de luz este Esta es de conservación Esta es muy buena No lo he puesto Creo que no lo tengo, eh No me acuerdo Bueno Coño de luz Coño de luz ¿Cuál será el cinco estrellas? ¿Cuál será mi cinco estrellas? ¿Cuál será mi cinco estrellas? ¿Cuál será mi cinco estrellas? Joder ¿Cuál será mi cinco estrellas? ¡Me cago en la puta! ¡Ay, qué nervios, tío! ¿Cuál será mi cinco estrellas? ¡Uh! Me han roto El culo Me han roto el piti, tío ¿Qué hijos de puta? Menos mal Menos mal Que estoy yendo al cien por cien Que a ver Me gusta porque Jimeko Es muy buen personaje De hecho, a veces lo captura esto Jimeko es muy buen personaje de fuego Mete muchas hostias Es multi-target Y me interesa Pero claro Antes que Jimeko Prefiero yo que sé A Weld A Bronia Aunque no la vaya a usar mucho Pero me gusta mucho Es que con las tracacabillas de fuego Tracacabillas de fuego Jimeko es como Bueno Pues sí Pues muy bien No sé Está bien Pero habría preferido Yo que sé A Bronia Otro dupe de De Gepard La verdad Weld Que pide mucho imaginario A Bailu Me lo pueden apretar también Así que bueno Me han roto el piti Me han roto el cincuenta por ciento Así que hay que seguir tirando Hasta el siguiente piti ¿Vale? Y esta es la razón Por la cual Cada vez que quiero ir por un personaje Voy a ir siempre Al cien por cien ¿Vale? Te daré el doble En ahorrar los putos jades O me costará el doble de caro Pero es que si no Te arriesgas a esto Igual que en Mario Kart Tour Yo siempre recomendaba Ahorrar los rubies Para desear tubería entera Recomiendo lo mismo En este tipo de juegos Que sí Que es muy caro Y o muy lento Lo sé Lo sé Lo sé Soy la primera ludopata de mierda Pero es que si no Ahorras mucho Y te puede pasar esto Que te rompen el cincuenta por ciento Y no consigues el personaje Y has gastado Mejades Que a lo mejor Si hubieras ahorrado más Te habrían asegurado tu personaje Cien por cien Cinco estrellas Entonces Ahorrad Siempre 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 Palpite cien por cien Tío Es una mierda Pero es que si no No merece la pena Tío Y la decepción Es grande ¿Sabes? Bueno La última tiradita Del primer pity Que creo que aún puede tocarme Creo que aún puede tocarme No lo sé Vámonos Con la última De cincuenta por ciento Vale no Otra con estrellas Obviamente Venga Oye Mierda No sabía que eso era Jo Bueno Otro dupe de dungeon Y otro de asta No quería Abreviar tanto Tío Quería quitar solamente La animación Del tren Perdón Bueno pues dupe de asta Dupe de dungeon Lo viene de putísima madre Y ahora empieza El siguiente cincuenta por ciento Ya hemos hecho El noventa El primer pity Cincuenta por ciento Y ahora vamos Me van a sobrar Diez jades de mierda Me van a sobrar Diez jades de mierda Me va a tocar En la última tirada Del cien por cien Verás Verás Bueno Cien por cien Primera tirada Vámonos Cuatro estrellas Madre que salen a cuartos Tío Que forma de sacar Las perras a la gente Madre mía Esto es una puta ruina Otra de dungeon Nice Yo es que ya Ya estoy en modo Vale muy bien Pero quiero mi Quiero silver wall ¿Sabes? Vale Siguiente Vale 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 Ok Otra de dungeon A ver que no voy Creo que tengo los seis ya No sé No sé cuánto llevo ya Creo que con dungeon Tengo ya los seis Y los dones Y los don Y los don Bueno Segunda tiradita Del cien por cien Verás Es que va a tocarme De lo último La hija puta Va a tocarme De lo último Cuatro estrellas Madre mía Verás Y luego Me comentará la gente Lo típico de Pues ahí me tocó La primera tirada Gratis Y es como Malero Un poquito Madre Un poquito ¿Sabes? Venga Coña de luz Oh Cuatro estrellitas A bailar Esta es muy buena De armonía Este coña de luz Lo recomiendan mucho En las guías Este es muy bueno Luego lo miraré Vale Cosito 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 Ajá Ajá Madre mía Bueno a ver este Este que te da No puede detenerme Oh Este es para Asta Este es para Asta Cuando usas La ulti Que te da Velocidad Con este coño De luz La acción De todos los aliados Se adelanta Todavía más Un 16% Esta es para Asta Tío Esta es Para los que Vayan Aya Velocidad Este coño De luz Está hecho Para Asta No sé si tiene Algo de lo propio Asta Creo que no Bueno Tercera Del 100% Es que va a tocarme La ultima Es que estoy Segurísima Tío Vámonos Igual va a tocar Aquí No Va a tocar La última Cuanto estrella Me caga Su puta madre Muy fuertemente Como para ir al 50% Que mueres De lasco Tío Vale Coña de luz Otro de Asta Vámonos Es que encima Los 2 veces de Asta Más el coño De luz Que me ha tocado Vá Vá Va a ir Chetadísima Nunca la uso ya Aunque me encantaba Usarla antes Pero Es que Me hace falta Un DPS Muy bueno Tío Porque es que Tengo Muchos supports Muy subidos Tengo al tanque Que ni de coña Me desprendo de él Tengo al tanque La healer Y lo voy a subir Con 2 DPS Que suele ser Dangein y Serval Entonces Sin un solo DPS Super tocho 5 estrellas No tengo sitio Para Para Acerca ¿Sabes? Vámonos 4 estrellas Bueno 3 3 estrellas De mierda Vámonos Puta mierda Que asco Tío Que asco Que está bien Pero que asco Venga Cuarta Tiradita Del 100% Verás tú Es que Que te apuestas Que me toca La última tirada Tío 4 estrellas Silver Vamos silver wolf Vamos silver wolf Vamos silver wolf Eeeee Eee A la guarda Tengo al tanque me encanta, estoy sudando estoy sudando como una puerca ufff que calor dios tambien serva vamonos 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 ahhh que humanita es tia ahhh que guapo ahhh que guapo yo estoy sudando muchisimo de lo nervioso de la emoción ahhh que calor que guapo ufff ha costao eh hija de puta ha costao tío ahhh captura voy a hacerle captura a este momento porque este momento es capturado ay que bonita es tío me muero ay me muero que puto que ya tengo la imagen esta guarda en el pc pero esta tiene como más intensidad de colores como menos mierda es como ahhh sabe es mejor porque me ha tocado jajaja ay que guapo tío guardamos el cosito no esto no hay y otra ahí no no vamos a ver jajaja me ha reiniciado tío se me ha roto el windows la puta madre me ha costao 9, 10, 11, 12, 13 me ha costao el 50% completo y 4 tiradas más del 100% su puta madre tío ufff vale cosito dame más zupes de ángel o de selva por favor mira que estoy oh nuevo esta creo que son pueden ser bronia y guepard podría ser si 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 me pongo a fijarme en el dibujo y no leo lo del andao que tengo la teoría de que pena su hermana pequeña tío pero no estoy segura no creo que no no lo sé que moda hostia tiradote eh tiradote esto voy a hacer la captura también porque es madre tremenda osea 3, 4 estrellas dungeon selva ehh un cono de los nuevos y encima silver wolf tío buenísima eh porque ah no que haces con tu vida madre mía tío bueno pues ya está vale de casi 300 de casi 300 coños de tique me he quedado con la mitad me he quedado con 152 está bien está bien porque solo hacen falta 30 más que no son pocos vale pero bueno solo hacen falta 30 más para otro piti 100% si para otro piti 100% vale entonces lo voy a reservar en principio para para jingriu si veo que me sobran jades ya sea porque los pague poco probable porque me los regalen más probable o porque esté farmeando con una hija de la gran puta también probable pues si veo que me sobran eso tiraré por fuchuan también porque fuchuan me encanta lo más grande el coda de luz lo siento mucho pero no lo voy a tirar aunque me haga mucha falta o me venga muy bien quiero personajes que los coda de luz son muy importantes pero voy a ser voy a hacer como mario carpool voy a ir a por pilotos y luego ya a por car y alas pues esto igual tío quiero personajes y luego ya pues me apañaré y les pondré los coñes de luz que haga falta que ilusión tío vamos a ver los vamos a subir los dupes vale primero de danheng y de herta y ahora probamos el silver wall vale no voy a probar a no voy a probar los dupes de de serba ni de danheng vale eso lo haré en otro vídeo aparte o en directo de de hong kai vale que guapo tío cuantos tengo ya básicamente subo los ídolones de estos pero no los pruebo aquí si voy a probar es a silver wolf después de de subirle las cositas otra tengo cuatro chaval es que espérate me quedaré con cinco a lo mejor no otra noche otra 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 noche otra a ver no le he leído el segundo creo no bueno cada vez que no sé qué y recuperar puntos de energía vale es que no quiero leer mucho porque me quedo sin espacio de grabación vale me sube la básica y no sé qué y me sube el ataque básico vale vámonos lo voy a leer súper rápido lo siento escucha al tío de los engranajes vale le sube la básica muy bien aquí le sube la ulti ostia aquí la extracución es 100% asegurada cuarto cosito activamos el cosito y nos da uy lleva gafas y nos suben cosas de la ulti de la extracución y su puta madre vale siguiente vamos a tener cinco idolones de ser vale la ulti nos la sube y no sé qué y vale muy bien es que si pongo a leerlo detenidamente tío me... a lo mejor se hace muy largo el vídeo ¿sabes? danhen cuanto más sube la caída le sube la bilirrubina mi pam 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 le sube crítico no sé qué 12% vale jajaja y a la segunda le sube el talento vale que no recuerdo qué era devolucionado de algo me parece tercero ostia me quedan cuatro uno, dos, tres, cuatro ostia que tengo seis de danhen me sube la básica y su puta madre vale vámonos visto o no visto y la cuarta me... ostia estás buenísima es como lo de serval cuando me cargue a un rival tengo un turno más de... 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 de pegar o sea un turno más en general qué guapo tío madre mía madre mía los simulacrum y madre mía las cosas de pegar esto me sube cosas de la ulti y el talento y las mierdas vale el primer personaje con seis idolones que tengo creo eh bueno creo que quizás el primero es el trazagamina no me acuerdo no lo sé pero esto me hace más... alma atormentada y espera what seis idolones con danhen tío dato curioso que ya lo comenté en algún directo cada vez que un personaje consigue seis idolones la sexta imagen del idolón va a estar... el personaje siempre desnudo menos los que sean menores de edad que sean muy... muy peques por motivos obvios pero es un dato curioso me parece muy necesario en este juego sinceramente me parece muy innecesario que los metan desnudos en el sexto idolón pero bueno juegos de wifi y jugando y ya cada uno con sus mierdas mentales vale y drones de hasta hostia no creo que no voy a tener los seis pero cinco sí vale esta esta pega de gratis cuando lanzas la ulti le activo ya no? si vale activamos cositos este que hace vale cuando se hace ulti no te consume recarga siguiente básica más dos no se que vale muy bien siguiente coño siguiente ah... vale si es que ya os digo no voy a leerlo detenidamente porque... porque no no quiero hacer el video demasiado largo ya lo iré probando eh no tengo más verdad? no pues casi tengo los seis de los tres putos personajes eh ojito cuidado ahí vale dios mi niña ay mi niña y ahora no se porque me he salido de aquí silver wolf ostia ostia tendré que subir las mierdas tío tendré que subir los rastros y las mierdas ay no tengo nada venga activamos cositos porque no puedo subirle nada más ah porque no tengo nivel claro jaja igual es por eso el cono de luz pues le puedo poner no lo voy a mirar voy a ponerle este mismo vale ya lo miraré con detenimiento uff más adelante más que nada por eso por la duración del video vale pero si se lo acabo de poner que... vamos a ver tío que se lo ponga le doy al botón que no era vale detallitos mejora auto coño ay que guapa es tío no me lo creo no me lo creo que la tenga no me creo que la tenga tío vámonos y mejoramos auto añadimos que guapa es tío que guapa es y tengo equipo dorado para ponerle eh vámonos mejora que cojones ah digo que pasa aquí no me raye vámonos y cositos y ascendemos uff menos mal que farmé esto vámonos mejoramos auto añadimos y mejoramos vámonos la puedo ascender al 60 no vale y nos dan cositos nos dan tiraditas de... de cositos uno para el permanente y... ostia que si la puedo ascender ya ah no me hace falta 7 ah que puta caca que guapa es tío bueno este personaje va a efectos de efectos y... o bien a ataque o a crítico creo que es mejor crítico creo a ver el equipo que le puedo poner este lo guarde por algo este tiene probabilidad probabilizándose hablar de crítico a efectos de efectos entonces en principio le viene muy bien los guantecitos guarde estos que tiene efectos de efectos también y efectos de ruptura se los equipo aquí no tengo nada doradito le voy a poner el equipo de... que se tiene puesto aquí en pues se los estaba como reservando y las otras solamente tengo estas vale no son las mejores para ellas en cuanto a estadísticas pero bueno se las voy a poner y yo le iré mejorando el equipo y vamos a probarla tíos vamos a probarla a ver voy a configurar el equipo como pueda que voy a poner por ejemplo la pongo aquí ¿vale? como support ¿dónde está? aquí la pongo que guapa es tío me pongo un dps yo que sé por ejemplo dungeon que lo tengo que tener muy a tope y aquí pongo la healer no te sé porque no tengo a vain en un momento vale ¿y dónde puedo ir tío? a probarlos ¿dónde puedo yo ir a probarlos? oh que bonita es tío esto ya lo haré en directo no voy a hacerlo ahora porque... porque no voy a hacerlo ahora que guapa es tío vale ¿dónde la puedo probar? ¿en algún coño de mierda? vale voy a probarlo por ejemplo en el salón olvidado o no sé o en el cáliz carmesí por ejemplo vamos a farmear cositas de... cositas de... de nilida que le van a hacer falta vale vamos a probarla en el cáliz... el cáliz carmesí para farmear cositas de nilida para farmear el... el atrapasueños ¿vale? básicamente porque no sé dónde vas a probarla vale vámonos ostias no, 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 no 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 que este es muy alto vamos a probarle uno un poquito más flojo en dificultad 3 por ejemplo y a ver qué tal es que encima con estos gastos resina tío pero bueno venga me dará menos cositas pero... a ver tiramos ulti dedito con Gepard chuuu vale ahora la dungeon tiene mucha velocidad tío a ver cuánto pega con la ulti bueno con la ulti no buenísimo buenísimo 3600 con el ataque normal que bonita es tío vale no miro las habilidades porque soy tonto del coño y no me miro lo que hace cada... cada una vamos a probar a ver ataque individual ninguno es de cuántico no pasa nada claro pegamos un poquito es que no he subido los rastros esta la pobre... vale físico con la casa eh... vamos tiene que haber pegado a la mano es que estoy nerviosa tío estoy nerviosa hay que pegarle al puño motor que explota vale a ver ulti con dungeon a ver con tomate con los... no pega tanto eh no pega tanto tío con los idolones vale encima claro que os llega un turno más cada vez que he matado un bicho vale y esto alteración esto es lo de los estados negativos no he visto que le haya metido debilidad cuando le baja la defensa no? no se que le ha hecho la verdad es un testeo básico no se que le ha hecho no le ha puesto debilidad a ningún elemento o eso es con la ulti no lo hace no se lo que estoy haciendo jajaja vale a ver hostia con dungeon se regeneró el ulti más rápido o me lo parece a mi? puede ser vale el individual que solamente pega que no me interesa pegar pero es que no puedo hacer otra cosa ahora mismo me encanta el super... super pixeladito eh... los escudos como que se los pongo mejor no? estaría bien estaría en poner los escuditos vale eh... catapum y vamos a tirar ulti con dungeon vamonos vale, ahora si pega ahora si ha pegado bien quiero que te hace la ulti de... de... de silver walker vale, ataque básico de mierda joder, no le sube la ulti tío vale hostiazo ulti es que me voy a pegar mas con dungeon de lo que voy a usar al silver walk a la mierda venga eeeh... a ver imaginario viento y... no vale, electro viento e imaginario aaaah le he puesto debilidad a físico puede ser, si que guapo ay, la ulti, la ulti a ver a hacer la ulti vale, es solo target a ver ah, esto pega hostia puta, lo que ha pegado coño y también le ha quitado cositos no le ha bajado la defensa y le ha bajado las cosas que guapo me gusta tío es que me gusta porque eh... baja defensas y mierdas pero que también es ofensiva y eso me encanta eso con kind pack me encanta a ver si no le gusta porque lo pida que es un personaje support debe ser solamente support pero yo me gusta tío porque en unas batallas si el support no pega eeeh... no se la batalla se hace mucho mas lenta sabe? y tarda mas y a mi eso me agobia entonces a mi que los healers y los support peguen me gusta porque así también tengo mas variedad de elementos en el equipo y puedo hacer mas... puedo pegarles a las debilidades de elementos como probabilidad sabe? ahora con silver eso va a estar un poquito mejor en mi equipo pero... me gusta que peguen porque si tengo mas variedad de elementos a los que acertar sabe? y tengo como mas... libertad para pegarme para moverme para hacer cositos en general no se si me explico vale, ostia, básica para quitar el escudito venga, vamos a poner la debilidad es que va muy rápido no se que le pone le he puesto debilidad a... electro? no... a cuántico! le he puesto debilidad a cuántico perfecto perfecto que guapo tío esto va a ser una gozada en la... en los bosses tochos eh? va a estar muy guapo es que esto es para bosses silver es más que nada para bosses me gusta venga, vamos a poner un pulito vamos que guapo tío de hecho tío voy a quitar la velocidad que acabo de caer ahora que querréis de animación normal a velocidad normal de los personajes voy a pegarle a la mano coño no pues eso en batalla básico si que pega eh? osea la habilidad básica vale lo que va a ser que no tiene debilidad cuántico ni nada esto ya os digo esto es para bichos tochos esto es para bosses vale 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 y es que claro esta velocidad se me hace súper lento acostumbrar al combate súper rápido voy a alargar un poquito el combate porque quiero ver que le ponga debilidad a un enemigo y tal y que luego le pegue ¿sabes? venga conmiguito ostia se me hace lentísimo el combate así eh? madre mía lo que mete parecía que no eh? pero si que mete también vale ataque básico le recarga muy poquito la ulti eh? el básico si no va a ser muy lenta el combate va a ser una putada eso que sea tan lenta es más que nada un como un support puntual digamos el problema va a ayudar muchísimo pero claro si no la ponen tan lenta es demasiado chetada ¿sabes? creo yo creo yo eh es que está muy roto este personaje es que con la ulti pega muchísimo y no lo subí ningún ni un rastro osea no subí ni un rastro prácticamente y ya pega 700 con la ulti eso es una exageración que vale que 5 estrellas pero escúchame escúchame que baja defensa pone debilidades alimento y pega 700 con la ulti sin los putos rastros subidos que es una locura esto a mi me encanta el siguiente de 8 bits me encanta es que está chapa mi tío una niña gamer no se que me encanta vale con silver cada vez que silver debería ponerle debilidad a un enemigo antes de lanzar la ulti y se me toca un cuántico pues mejor ¿sabes? no pues si dan si mete eh si mete vale a ver si me vale voy a ponerle por ejemplo debilidad de elemento a este que tiene físico y electro ah que todas las habilidades pegan de silver wolf pues a mi si me renta subir el ataque eh y no le ha puesto debilidad eh no acierta así que no tiene por tener cierto defecto en el equipo todo pega pero sin cierto defecto no hace lo que yo quiero que haga entonces vamos a tirarle la ulti por ejemplo a este que no tiene escudo que si lo vais a ver en velocidad normal que de verdad perdon no había caído yo ahí en la velocidad 700 y pico sin los rastros subidos que salvajar el personaje que salvajar el personaje claro que a mi te digo tiene que estar muy rota porque estas pagando por ella y no es barato osea los banners de hongkai y de gainshin no son baratos entonces me parece bien que este tan rota en cuanto a daño que mete me parece bien porque lo estas pagando básicamente sabes venga le voy a meter el cosito este a ver si le meto alguna debilidad le he metido a hielo vale que guapo tío mete los cuitones que no me haga falta chumbe me gusta me gusta y os digo venden cosplays de ella y y es muy probable que me regalen un mundo vale ya están las cositas habladas y tal así que guau 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 silverwolf chaval guau silverwolf lo que va a romperme el equipo en plan bien vale debilidad a este por ejemplo a ver si acierta guau 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 gu Pues voy a cortar el combate ahí Básicamente, ¿vale? Para que se alargue mucho el vídeo Y bueno, me está encantado el Silver Wolf Me gusta muchísimo Tienen mis dudas, porque me gustan siempre los personajes muy ofensivos No suelo usar mucho support Por lo general Pero está muy bueno, me gusta un montón, tío Ha merecido la pena, ¿eh? Ha costado, hija de puta, porque ha costado Pero bueno, ya la tenemos Y ahora seguiremos ahorrando Para Fuchuán Sin mucha convicción, que la quiero Pero ya tengo un escudo Un conservación muy tocho Entonces, a Fuchuán le pillaré si me sobran javes O si me los regalan Y los que tengo ahora mismo Los estoy guardando para la DPS Porque con Silver Wolf Y con la DPS que yo quiero Con Jingliu, la peli blanca malota potentorra Destrucción de hielo Voy a tener un equipazo Escúchame el equipazo que puedo tener con esas dos Madre mía Madre mía De mi vida Así que bueno Antes de que se me corte la relación Por falta de espacio Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado Tenía unas ganas enormes De hacer ya este vídeo De tiraditas de Silver Wolf Sabéis que me encantan los gachapones Los gachaponeses Me encantaba con número que Artur Tiene gachapón Me jodió mucho Que quitaran el gachapón de ese juego Os recuerdo que podéis agregarme al juego O sea, es mi código Amiwi Aquí Y os recuerdo que si queréis agregarme Vale, tenéis que ponerme en comentarios Dos cositas Si falla una de esas dos No os voy a agregar Vale, entonces Con mucha calma Mucha tranquilidad Escuchad bien esta parte Vale Y poned en comentarios Estos dos datos Vuestro nivel 13 caminos Vale En vuestra partida principal O en la que queráis Y decidme cuál fue Vuestro primer 5 estrellas En el juego En Honkai Star Ray Si me decís esos dos datos Os agregaré a Amiwi Y en Honkai Star Ray Y tengo a que par A nivel 60 Con muchas cositas Su equipo tocho Sus rastros subidos a tope Y su condo de luz También muy subido a tope Vale Entonces Si habéis empezado Hace muy poquito Os podéis dar con un tanque Muy tocho Vale En el farmeo de cositas Y luego por último Os vuelvo a hablar Y luego por último Os vuelvo a hablar Es que no sé hablar Os vuelvo a recordar Mis redes sociales Seguidme por fin En Twitter Seguidme en Instagram Que me borraron Mi cuenta de 4.000 seguidores Lloro Seguidme muy importante En Twitch Que hago directos De Honkai Star Ray Todas las tardes O casi todas las tardes No sé No sé la hora Exacta Más o menos Entre las 4 de la tarde Y las 9 de la noche Las 12 más o menos De la noche Vale Aprox Entre esa franja También obviamente La gente que me quiera donar Lo aprovecharé O para conseguir un móvil nuevo O para gastar jades En el Honkai Para hacer más tirotitas Y tal Eh... ¿Qué más? Tengo grupos de Telegram LGTB Friendly Inclusivos Os voy a hacer feature Del de Honkai Star Ray Tengo también De Mario Kart Tour Para quien le interese Pero bueno Tengo un grupo inclusivo El LGTB Friendly De Honkai Star Ray Links a todo esto Abajo en la descripción ¿Vale? Y bueno pues Muy contenta Sangra Porque me ensangraron Los cabrones Madrid no me ha gustado Pero muy contenta Estaba deseando hacer este video Ya os digo Deseando muchísimo Y bueno Allí que estamos al final Os voy a contar Una necesidad random ¿Vale? Porque claro Eh... Se me gastó ayer El eyeliner Y tuve que ir esta mañana A comprar otro eyeliner Por lo cual tuve que levantarme temprano Ir para allá Porque está Tiene que hacer Lejos de mi casa siempre Bueno Tenerme con antes Al lado de casa Pero tengo como Al quinto con Entonces Levantarme Coge autobús Y al mercado A comprar el eyeliner ¿Vale? Porque Llego no que hace un video De tiradas en eyeliner Porque a mi me quitas la comida Y vivo Pero me guinas el eyeliner Y tenemos un problema Y bueno Eh... Volviendo a casa No sé que cojones He hecho con mi vida Iba con la mochila Cargada de comida Y de cereales y mierdas No sé que coño he hecho He estado en el autobús parado Encima Me he reventado la rodilla Tío Me he dado como Con un asiento o algo Me he ido para el lado Me he reventado Me he hecho un daño Me he quedado un rato Sentada en la parada En plan Ah Ah Igual que Peter Griffin En su momento Padre de familia Igual Igual Ah Me he hecho un daño horrible Tío Pero todo sea por ir Fabulosa En los videos En los directos Y en la vida Siempre fabulosa Nunca hay fabulosa Pues bueno Yo diría que ya está Eh Sigo sonando muy fuerte Porque estoy muy nerviosa Y muy contenta Y muy nerviosa Y dolorida Bueno ya no Pero en su momento sí Y locura Y brilli brilli Y silverwolves Y cositas Decidme Que os ha parecido el video En los comentarios Os leeré a A todo el mundo Os responderé a todo el mundo Que ganas tío Y nada Ya está Corto Va a subirlo ya Os quiero mucho Adiós